Jorge Andrés Jaimes Nogoa, de 23 años, fue ultimado de tres balazos a los pocos minutos de bajarse de una motocicleta en el barrio La Sabanita de Aguachica. Dos sicarios que aparentemente se ubicaron en la parte externa de una ventana del villar El Norteño son los responsables de acabar con la vida del joven que recibió tres balazos en estos hechos registrados en la localidad sur del Cesar. Eran cerca de las 8.30 de la noche del viernes cuando los delincuentes arribaron al establecimiento localizado en la calle 10N con número 39A4 para disparar en contra de Jaimes Nogoa y posteriormente darse a la huida con rumbo desconocido. La víctima, natural de Ocaña, norte de Santander, alcanzó a ser trasladado al hospital regional José David Padilla Villafañe del municipio, pero llegó sin signos vitales por la gravedad de las lesiones a la altura del cuello y el hombro.